Buenas noches, está en el aire su informativo País de la Monarca, los saludo a su amigo Medardo González Arizmendi Desde el oriente del estado de Michoacán Acá precisamente en el país de la Monarca En este fin de semana, este viernes, agradecemos el favor de su atención Un saludo muy especial a las personas que nos siguen a través de Livestream TV Monarca En todo el mundo y en especial a nuestros paisanos en los Estados Unidos Gracias por el favor de su atención Al igual que todas las personas que nos siguen en el oriente del estado A través de los dos sistemas de Telecable Telecable, Canal 44 Desde Marabatío hasta Zitácuaro Desde Contepec hasta Jungapeo Desde Loro hasta Ciudad Hidalgo Gracias por el favor de su atención Maxi Cable, Canal 2 en Tuxpan y Jungapeo De igual manera nos puede seguir a través de Facebook TV Tajimaroa Y Facebook TV Monarca Tenemos todas estas plataformas para que usted nos siga Hoy viernes, como siempre, iniciamos con la primera plana de La Voz de Michoacán El diario más importante del estado con mayor circulación Que además de su edición impresa, tiene su edición en la web www.lavozdemichoacán.com.mx La Voz de Michoacán Bueno, en su página web Tiene lo siguiente Lluvias en Morelia no cesan Nuevamente hay inundaciones Que siempre no A la Torre no estará en el tercer debate presidencial Se disculpa ante el INE por compromisos que tiene con antelación Atracan a cuentaviente en Santander la huerta en Morelia Arranca foro antiestrés Tenemos México no sacrificará calidad por tiempo en el Tratado de Libre Comercio Y lo que se estimaba que esta semana Se nos diera la noticia de la conclusión De las mesas de negociación del Tratado de Libre Comercio Canadá-Estados Unidos y México Pues se pospone Porque no están muy conformes los Estados Unidos Con lo que está sucediendo En relación a los beneficios o perjuicios A sus agricultores Y en Estados Unidos Pues protegen mucho a los agricultores Ya de por sí Están haciendo dumping En una gran mayoría de sus producciones Afectando a Canadá y a México Y aún así quieren más Indocumentados No tienen habilidades para asimilarse A sociedad de Estados Unidos Suspenden al árbitro que agredió A jugador de Cholos Pretenden quitar el miedo A las matemáticas Todo esto lo encuentra En la página web de La Voz de Michoacán www.lavozdemichoacán.com.mx El Papa bendecirá a la selección de Argentina Antes del Mundial Es un gran aficionado al fútbol El Papa Francisco Pero hoy como Papa Pues tiene que bendecir a todos los equipos ¿No? Tijuana vence al diablo Y se queda con la ida 2 a 1 Santos-Goleal América En el Corona 4 a 1 Toda esta información En detalle La encuentra En La Voz de Michoacán El diario más importante Del Estado Que tiene su página Actualizando Minuto a minuto Momento a momento Nos vamos con la página web de TV Monarca www.tvmonarca.com No lleva MX Allí en su primera imagen Aparece un recuadro Donde usted hace clic En este recuadro Y se enlaza A nuestra transmisión en vivo Las 24 horas del día En la parte inferior Tenemos notas E información Que ocurre En el Estado de Michoacán Y en el oriente Del Estado Recuerde www.tvmonarca.com Vamos a un corte Y regresamos Con toda la información Expo Fiesta Michoacán 2018 Del 27 de abril Al 20 de mayo Grandes artistas En el Teatro del Pueblo Los Ángeles Azules Fernando de la Mora Bronco OV7 El Tri Julián Álvarez Los Tigres del Norte Y muchas estrellas más Ven y disfruta con tu familia Te esperamos Expo Fiesta Michoacán Punto MX Vuelve a vivirla Cuidemos nuestros bosques Amigo agricultor Si vas a preparar tu tierra Para siembra Acude a las oficinas Más cercanas De Zagarpa Y Cedrúa Las zonas afectadas Por incendios No podrán ser destinadas Para actividades agropecuarias Durante los siguientes 20 años Detengamos los incendios forestales Denuncia al 911 Bien pues vamos con breves notas internacionales Esto originada en los Estados Unidos Mai Pompeo Quien es secretario de Estado Estadounidense Declaró hoy Que si Norcorea del Norte Toma acciones Para una rápida desnuclearización Estados Unidos Está preparado Para trabajar con ellos Y alcanzar prosperidad Como nuestros amigos Surcoreanos Esta fue la nota Que hoy Dan en relación con Pues esta Nueva estrategia Para lograr acuerdos Con Surcorea Si desiste De seguir armándose Nuclearmente Y algo triste Siempre sucede Que grandes futbolistas En vísperas del mundial Pues son Lesionados Y pierden Su oportunidad De ir A un mundial Hemos tenido Trágicas Lesiones Incluso en el Fútbol Mexicano Rodrigo Lasmar Médico de la Selección brasileña De fútbol Dijo El defensor brasileño Del PSG Sufrió una lesión De ligamento Cruzado anterior Y deberá recibir Tratamiento quirúrgico Esta lesión De ligamento Cruzado anterior Dicen que es más delicada Que una fractura Y de más difícil Y tardada recuperación Bueno El médico dijo Que la medicina No es como las matemáticas Son seis meses Alrededor de seis meses Puede demorar O un poco más O un poco menos Una lesión Como esa La cirugía precisa De un plazo Aproximado De seis meses Para una recuperación Plena Y para volver A jugar La noticia Es un duro golpe Para los planes De la verde Amarela Alves Es un pilar De El seleccionado Con más de Cien partidos Internacionales Durante algún Momento No voy a negar Que tenía lágrimas En sus ojos Pero luego Se volvió fuerte De nuevo Nos dio Un mensaje Muy bueno Para mí Y para el doctor Dijo Lleva una buena Energía No quiero que estén Melancólicos O que se Pongan tristes Obviamente Que van a tener Ese sentimiento Ahí Pero Quiero que todo el mundo Se quede con mi energía A la energía De Dani La de Rusia 2018 Iba a ser La última copa Del mundo De su carrera En los últimos 35 años Y allá En el Medio Oriente En Irak Se llevarán a cabo Elecciones Legislativas En una situación Inédita Con los Chiitas Divididos Pero favoritos Los kurdos En riesgo De perder Su papel Fundamental Y los Sunitas Marginados Tres Grupos Tribales De Irak Serán los Primeros Comicios Desde la Derrota Del grupo Yihadista Estado Islámico El país Rico en Petróleo También tiene Infraestructura Deficiente Debido A los Destrozos De la Guerra Además Un alto Nivel De Corrupción Dificulta Las obras De Reconstrucción Sin que Ningún Dirigente Haya Podido Reducirlo La Situación Ha Puesto En Duda La Participación De Los Electores Para Este Próximo Sábado Yusef Habitante De Mosul Dice Aquí En El Oeste A pesar De La Situación En La Que Estamos Nadie Vino A Vernos En Esta Región Incluyendo Candidatos ¿No Deberían Visitar A La Gente Que Los Va A Elegir Por Qué Deberíamos Elegirlos Y Darles Nuestro Voto Ninguna Autoridad Vino A Vernos Aquí Otro Habitante También De Esta Región Si Dios Quiere Participaremos En Las Elecciones Le Digo A La Gente Que Está En Contra No Debemos Tomar Parte En Las Elecciones Pero Debemos Votar Por La Gente Correcta Para El Lugar Correcto Hay que ser Solidarios Con los Que Más Lo Necesitan Cuando Ayudas A Los Demás Te Ayudas A Ti Mismo Ser Solidario Está En Ti Desde En Y Estando Todos Unidos Juntos Hay que ir Avanzando Hacia La Prosperidad Muy Pronto Podrás Volver A Vivirla Expo Fiesta Michoacán 2018 Del 27 De Abril Al 20 De Mayo Grandes Artistas Nacionales E Internacionales En El Teatro Del Pueblo Juegos Mecánicos Euforia Circo Sobre Hielo Obra De Teatro Coco Ciudad De Los Niños Exposición De Las Fuerzas Armadas Pabellón Industrial Exposición Exposición Ganadera Y Mucho Más Te Esperamos Expopiestamuchoacán .mx Vuelve A Vivirla Bueno Bueno pues Resulta Ustedes recuerdan de aquel niño que murió en un hospital allá en el Istmo que fue operado por una fractura en el brazo hombre y que lamentablemente en la operación doctor acelerando la operación a como diera lugar este por no sé qué problemas y de anestesia o total que todo eso quedó callado ya para la prensa murió y recuerdan que salieron doctores casi en muchas partes de la república a defender al médico que efectivamente y legalmente se comprobó que hubo negligencia esto es muy común en todo el país pero que lamentable que con una falta de ética se tenga que respaldar los propios médicos a un colega suyo que si bien debe de haber solidaridad no se puede defender a una persona cuando está cometiendo una falta una irresponsabilidad por muy solidarios que sean con su gremio yo creo que no los sindicatos o los organismos o los gremios no son para defender irresponsabilidades bueno vamos a ver qué pasa el día de hoy cesan a cuatro funcionarios del hospital La Raza tras la muerte de un bebé el instituto mexicano del seguro social anunció la suspensión de cuatro funcionarios por la presunta negligencia médica que derivó en la muerte de un bebé después de que médicos del centro médico La Raza se negaran a practicar una cesárea de acuerdo con el funcionario del IMSS serán removidos el director coordinador y encargados del área de la unidad anunció que el organismo realiza de manera interna una investigación para deslindar responsabilidades y se encuentra a disposición de colaborar con la que hace estas investigaciones la Comisión Nacional de Derechos Humanos el IMSS lamenta el deceso de la menor y sostiene que se encuentra en contacto con la familia afectada el caso saltó a los medios luego de que los padres denunciaron el caso como negligencia médica en estos momentos está pues habiendo más información y la daremos a ustedes en el transcurso del noticiero si es que nos llega ya fehacientemente respaldada en otras notas rumbo al 2018 cosas y patadas bajo la mesa resulta que en esta nota de Francisco Reséndiz de el diario grande el universal nos dice el periodista Javier Alatorre Soria declinó la invitación del Instituto Nacional Electoral para participar como moderador en el tercer debate entre los cinco candidatos a la presidencia de la república programados para el 12 de junio próximo en Mérida Yucatán Hace unos momentos el pleno del consejo general del INE aprobó en su sesión de este viernes el panel de periodistas que dirigirán el debate Gabriela Huarquetín de la Mora Carlos Puig Soberón y Leonardo Curcio el consejero Benito Donacid presidente de la comisión temporal de debates del INE precisó que había recibido una carta de Alatorre en la que informaba al instituto que tenía compromisos contraídos con anterioridad al votar en contra del proyecto se definieron los nombres de Curcio Huarquetín y Puig el consejero José Roberto Ruiz reveló que propuso una terna de periodistas que no fue aceptada y la integraban Ciro Gómez Leiva Carmen Aristegui y René Delgado Bueno continuando con la cargada la cargada que se está dando principalmente de partidos de izquierda en favor de López Obrador en otra nota de Alejandro Canchola nos dice lo siguiente del Universal el Diario Grande de México el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados Francisco Martínez Neri presentó y su renuncia a este instituto político a su decir para poder expresar sus convicciones con toda libertad a pesar de no dejar clara su adhesión a Morena Martín Neri participará mañana en un mitin donde se presentará el candidato presidencial de dicho partido Andrés Manuel López Obrador en Guelatao de Juárez Oaxaca el documento dirigido al presidente nacional del Sol Azteca Manuel Granados señala que el diputado federal por Oaxaca solamente puede exponer su agradecimiento al partido que lo arropó y le brindó la oportunidad de servir a México sabedor de que cumplí durante el tiempo con las labores que me fueron encomendadas estoy seguro que he concluido un ciclo de trabajo partidista por lo que solicité licencia para separarme del cargo de legislador expresó Neri a través de un comunicado agregó su deseo de que el PRD continúe siendo una alternativa ciudadana el legislador negó en agosto del año pasado que fuera a dejar las filas del Sol Azteca pero llegó a declarar que no metería las manos al fuego por el candidato a la presidencia de México elegido por su partido Ricardo Anaya Cortés bueno con esto pues vemos ya como muchos panistas se deslindaron del pan cuando se fueron en coalición con el PRD y también muchos perredistas se deslindaron del PRD al coaligarse con el pan en estas elecciones nos vamos a una nota de económicas este viernes es una nota de Antonio Hernández del diario Grande El Universal este viernes City Banamex reportó que continúan las fallas en el sistema de pagos electrónicos interbancarios con lo que clientes que quieran realizar transferencias es probable que experimenten lentitud en el servicio el día de hoy 11 de mayo de 2018 se han generado retrasos en determinados pagos interbancarios enviados o recibidos por nuestros clientes City Banamex no ha presentado problemas en su sistema de pagos nuestra interconexión opera con normalidad dijo el banco City Banamex ofreció atención especial a sus clientes en caso de tener dificultades con el uso del servicio el grupo financiero informó que se trabaja en un canal alterno ante la falla en las transferencias a través del servicio de pagos electrónicos interbancarios registrada el pasado 27 de abril en caso en caso de que las operaciones de nuestros clientes se haya retrasado por el proceso en otras instituciones financieras les daremos solución individual a través de un centro de atención telefónica bueno las redes sociales continúan en redes sociales continúan los recientes reclamos de usuarios por fallas en este sistema de pago electrónico desde el pasado 27 de abril experimentando retrasos incluso no se registraron pagos realizados entre bancos la contingencia por la falla en los proveedores de servicios se mantiene con lo que el Banco de México ha pedido a más instituciones financieras que se conecten a canales alternos para realizar la operación de transferencias en tanto se normaliza el servicio de pagos interbancarios bueno aquí no le ha dado algún calambre que hay muchas personas que quizá les haya dado algún calambre o dos o tres en la vida pero hay otros que constantemente le desocorre esto bueno hoy tenemos este comentario del diario grande en el universal que nos dice lo siguiente este espasmo muscular también llamado calambre es ocasionado por una sobrecarga o tensión en los músculos especialmente en la pierna manos brazo y abdomen según estudios realizados por diversas instituciones una tercera parte de los adultos mayores sufren comúnmente contracciones musculares involuntarias y su frecuencia puede incrementar con la edad la causa de su aparición está también relacionada con la desidratación y la falta de minerales como potasio o calcio por lo que es común que durante una actividad deportiva se presenten los calambres además del alcoholismo embarazo menstruación o insuficiencia renal qué hacer cuando tiene usted un calambre muscular de acuerdo con los médicos cuando esto sucede es necesario suspender la actividad y tratar de estirar y masajear la zona afectada de esta manera el calor relajará su músculo cuando el espasmo empiece mientras que el frío servirá cuando el dolor haya mejorado en caso de sufrir un calambre durante una actividad deportiva las bebidas para deportistas repondrán los minerales perdidos y ayudarán a evitar un segundo malestar si una vez pasado el calambre el músculo todavía duele los antiinflamatorios no esteroides recetados con previa autorización médica contribuyen a calmar el dolor otras sugerencias para evitar los calambres musculares son tomar el líquido suficiente mientras se realiza alguna actividad al aire libre aumentar la ingesta de potasio a través de alimentos como el plátano o la naranja hacer estiramientos para mejorar la flexibilidad y cambiar la rutina de calentamiento detente no toques modifica tus acciones cada toqueteo indebido de tu parte les destruye para siempre el abuso sexual infantil es un delito y violación a sus derechos acaba con el maltrato infantil y adolescente cuidemos nuestros bosques si viajas vas al bosque o al campo no arrojes colillas de cigarro ni cerillos no quemes basura ni enciendas fogatas la pérdida de bosques provoca escasez de agua deslaves e inundaciones menos bosques menos agua denuncia al 911 hola soy Sara Marín y nos vamos con información Remigio García apoya olimpiadas de matemáticas el diputado Jesús Remigio García malonado sensible a la situación económica que prevalece en la actualidad para las familias del distrito 22 de Mújica decide apoyar a los jóvenes María Guadalupe Cerda Barragán y Eduardo Sánchez Delgado de las escuelas telesecundaria Benito Juárez y Escuela Primaria Federal 21 de Mayo de las comunidades El Ceñidor y Gambara respectivamente para que les sea posible asistir a la segunda olimpiada infantil de matemáticas a realizarse del día 9 al 12 de junio de 2018 en la ciudad de Mérida de Yucatán siendo familias de escasos recursos con hijos estudiosos y brillantes por lo cual merecen todo el apoyo posible cabe mencionar que en las tres últimas semanas de trabajo se reactivó la gestión entregando apoyos económicos medicamentos y canalizaciones al hospital infantil y al hospital civil para adultos y niños respectivamente con grandes carencias y necesidades de atención médica como lo son deficiencias renales deficiencias cardiovasculares y casos de leucemia provenientes de los diversos municipios del distrito de Mújica Lupillo Aguilera fortalecerá la ley de estímulos fiscales a empresas limpias es necesario que en México asumamos de manera decidida el cuidado a nuestro medio ambiente desde el sector productivo apuntó Lupillo Aguilera Rojas candidato a coalición por México al frente a la diputación federal por el distrito 11 de Pátzcuaro tras una intensa gira de trabajo el candidato a la diputación federal por los partidos PRD PAN y Movimiento Ciudadano señaló que en México se requiere de fortalecer desde la norma el impulso para el desarrollo de empresas limpias y ambientalmente sostenibles que contribuyan al desarrollo económico y social del país estas empresas deben basar su operación en la explotación racional de los recursos con evaluaciones ambientales estratégicas límites de contaminación gestión de residuos y condiciones saludables para los trabajadores el profesor Lupillo Aguilera mencionó que hasta el momento los reportes oficiales señalan en el país 800 empresas certificadas como limpias cifra que aún resulta insuficiente frente a los problemas ambientales que enfrenta nuestro país por ello considero como una de sus prioridades al arribar al Congreso Federal establecer una legislación de criterios que garanticen mayores estímulos fiscales para las empresas ambientalmente responsables de manera que se fomente una mayor conversión a empresas limpias Tecnológico de Morelia excelencia y calidad académica El Instituto Tecnológico de Morelia José María Morelos y Pavón fue reconocido por la 73 legislatura con la medalla Michoacán al mérito docente por su destacada labor y compromiso con la educación de excelencia y calidad así como su aportación al desarrollo económico y científico de la entidad En el acto solemne que contó con la presencia de representantes de los poderes ejecutivo y judicial el diputado presidente de mesa directiva del Congreso del Estado de Michoacán Roberto Carlos López García y su entrega del reconocimiento al director del Instituto Tecnológico de Morelia Ingeniero Paulino Alberto Rivas Martínez Estuvieron presentes el diputado presidente de Junta de Coordinación Política Ángel Cedillo la coordinadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional Adriana Hernández así como diputados integrantes de Comisión de Educación Mercedes Alejandra Castro Brenda Fraga Mario Armando Mendoza y Hugo Cuauhtémoc Reyes asistieron también los legisladores Cecilia Lazo de la Vega Rosa María de la Torre Daniela Díaz Esperanza Vargas Lilia Rodríguez Marta Patricia Medina y Jesús Remigio García durante la ceremonia la diputada presidenta de Comisión de Educación Mercedes Alejandra Castro señaló que reconocer el Instituto Tecnológico de Morelia con la condecoración medalla Michoacán al mérito docente es honrar a una institución educativa que aún antes de las adversidades cumple con el compromiso de formar a jóvenes estudiosos dotándoles de las herramientas necesarias para enfrentar y triunfar en la vida laboral Calderón Cocoa Garantía de experiencia honestidad y trabajo al servicio de los ciudadanos luego de una intensa semana de trabajo la candidata independiente por el Distrito Federal Díaz de Morelia Luisa María Calderón Cocoa concretó alianzas con sectores clave en Morelia encargados del orden jóvenes y mujeres con ellos ha mantenido un constante diálogo y acercamiento pues forman parte de su plataforma de propuestas y son junto con las y los ciudadanos de a pie quienes decidirán su agenda después del primero de julio estoy haciendo alianza con los morelianos para hacer su voz en el Congreso de la Unión y quiero poner a su disposición mi experiencia honestidad y trabajo al servicio de todos Calderón Hinojosa aseguró que seguirá acudiendo a universidades y a reuniones vecinales a las que le invitan los habitantes de las colonias quienes se han interesado por mantener un vínculo con ella no solo en campaña sino acompañando en su gestión como diputada federal en este sentido seguirá reuniendo se seguirá reuniendo con los encargados del orden para poder tener un diagnóstico claro de las necesidades de cada colonia y poder impulsar recursos suficientes para la construcción de calles paradas de autobús seguras luminarias para que la colonia las colonias estén bien iluminadas recursos para que tengan policía de proximidad y para la construcción de espacios deportivos culturales y recreativos para las familias asimismo con el sector juvenil ha empeñado su palabra para seguir siendo su voz y seguir cerca de ellos como lo he hecho hasta ahora por medio del concurso jóvenes con iniciativa en ese acercamiento con jóvenes COCOA ha propuesto la creación de consejos juveniles universitarios de tal forma que se reunirá dimestralmente con ellos para que puedan incidir en las leyes puedan proponer y sean escuchados y yo pueda recibir su visión fresca e innovadora de la realidad Congreso del Estado comprometido con la transparencia El Congreso del Estado está comprometido para que al terminar la legislatura cumpla al 100% con la ley de transparencia afirmó el presidente de mesa directiva el diputado Roberto Carlos López García en ese tenor López García sostuvo un encuentro con los representantes del Instituto Michoacano de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el que también estuvieron presentes los integrantes del Comité de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso del Estado Fue un encuentro con el IMAIP porque pretendemos que en el cierre de la legislatura el Congreso no tenga observaciones ni señalamientos en ausencia de un cumplimiento de la ley de transparencia por lo anterior en próximos días se llevará a cabo una capacitación con todas las áreas que conforman el poder legislativo a fin de que cada actor conozca su tarea y permita poder dar cumplimiento a la ley de transparencia este taller se hará porque a veces surgen dudas de quienes son los responsables de subir información al portal del Congreso o de responder algunas peticiones del ciudadano por eso se trabajará de la mano con el propio IMAIP para que quede de manera muy precisa marcada la responsabilidad de cada uno de los actores del interior de este Congreso en el encuentro estuvieron presentes Daniel Chávez García comisionado presidente del IMAIP Jesús Ayala Hurtado coordinador de transparencia y acceso a la información en el Congreso del Estado así como el diputado Francisco Campos Ruiz presidente del Comité de Transparencia y acceso a la información entre otros aseguradas 993.000 hectáreas de cultivos el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario cuenta con un seguro que cubre daños en cultivos por fenómenos climatológicos en una superficie de 993.000 hectáreas además de asegurar afectaciones hasta por 121.000 cabezas de ganado lo anterior fue dado a conocer por Rubén Medina Niño titular de la dependencia quien destacó que en coordinación con la Secretaría de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural Pesca y Alimentación se invirtieron 165 millones de pesos para cubrir daños por afectaciones en cultivos debido a las trombas inundaciones granizadas lluvias torrenciales sequías etcétera Medina Niño destacó que se está tomando las medidas preventivas necesarias para que las mujeres y los hombres del campo tengan en la medida de lo posible las menores afectaciones en sus plantaciones o en el sector pecuario y pesquero Giovanna Alcantar plantea garantizar el pleno acceso de las mujeres a la justicia La candidata diputada federal por los partidos PRD, PAN y Movimiento Ciudadano mencionó que si bien en México existen avances importantes en nuestras leyes para garantizar los derechos de las mujeres la realidad evidencia falta de efectividad en sus resultados por lo que es necesaria su revisión para lograr que con ellas las políticas públicas que se instrumenten muestren sus efectos en el corto y mediano plazo como mujer soy particularmente sensible a los temas relacionados con la violencia de género y los fenómenos tan vergonzosos para nuestro país como lo son los feminicidios porque es claro que el pleno desarrollo de la mujer no puede darse cuando su integridad o su vida están amenazadas Giovanna Alcantar Baca apuntó que las leyes federales deben garantizar el acceso a la procuración e impartición de justicia con perspectiva de género con la finalidad de hacer realidad el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es necesario que por ley se mandate la creación de fiscalías especializadas con personal capacitado para atender delitos relacionados con la violencia hacia las mujeres a fortalecer a fortalecer acciones en pro de las madres de familia en pobreza convoca Manuel López Meléndez a fortalecer las acciones en todos los niveles de gobierno para alcanzar una sociedad con justicia laboral igualdad política libre de violencia igualitaria en donde las autoridades y sociedad asumamos la responsabilidad de velar por los derechos de las mujeres y de todas aquellas madres de familia que están en condiciones de pobreza convocó el diputado presidente de comisión de desarrollo social en la 73 legislatura local Manuel López Meléndez en Michoacán de acuerdo con las estadísticas recordó que 253.133 mujeres son a las que se reconocen como jefas de familia lo que representa el 24% de los hogares en la entidad de ellos se señala que el 6% están encabezados en su mayoría por mujeres madres solteras y el 11% por una viuda y un 66% viven con su pareja en ese contexto Manuel López Meléndez consideró que se deben fortalecer las acciones para apoyar a todas aquellas madres de familia que hoy viven en condiciones de vulnerabilidad o pobreza en nuestro país y estado continúa la caravana de cine para todos proyectando la película Coco el gobierno municipal Hidalgo a través del Instituto de Educación y Cultura en coordinación con la Secretaría de Cultura del gobierno del estado ha tenido a bien continuar con los trabajos de la caravana cine para todos proyectando la película Coco que tiene como finalidad promover las tradiciones y costumbres mexicanas y a la vez suestejar el día del niño el largometraje Coco que ha sido del gusto de chicos y grandes ha recorrido gran parte del municipio de Hidalgo llevando diversión para que sus habitantes principalmente los niños y niñas pasen un rato de esparcimiento es una película de dibujos animados estadounidense dirigida por Lee Ocrish inspirada en el festival más importante de México Día de Muertos producida por Pixar y dibujada por Walt Disney Pictures cine para todos ha visitado la mayor parte de las tenencias comunidades y colonias de la cabecera municipal presentando la película Coco con gran aceptación reconocimiento reconociendo la importancia de tener vivas nuestras tradiciones y costumbres por mi parte es todo regresamos con más información expo fiesta michoacán 2018 del 27 de abril al 20 de mayo con tu boleto de entrada podrás disfrutar de 10 juegos mecánicos euforia circo sobre hielo ciudad de los niños espectáculo ecuestre Ecus Art la casa del terror exposición de las fuerzas armadas guitarra monumental coco además todos los conciertos en el teatro del pueblo disfruten la máxima fiesta de los michoacanos por sólo 40 pesos vuelve a vivirla bueno no sé los propios partidos como que las dirigencias nacionales no ven no oyen no sienten la violencia que está creciendo al interior de los partidos y entre los mismos partidos así como entre la misma ciudadanía sembrar violencia y después no la van a poder parar precisamente candidatos de morena en guanajuato suspenden campañas hasta que no les garanticen seguridad acaban de asesinar a José Remedios Aguirre candidato de morena a la alcaldía de Apaseo el Alto en guanajuato los candidatos de la coalición juntos haremos historia en guanajuato suspenderán campañas hasta que la federación y el gobierno del estado les garanticen seguridad así lo afirmó el aspirante a la gubernatura de esa entidad Ricardo Sheffield tras lamentar el asesinato del candidato alcalde de Apaseo el Alto José Ramón Remedios Aguirre mientras encabezaba un evento de campaña el gobernador Márquez es responsable por ser incapaz de garantizar la seguridad en el estado escribió en su cuenta de Twitter por este hecho tan lamentable todos los candidatos de la coalición de Guanajuato juntos haremos historia hemos suspendido actividades de campaña hasta que no contar con las garantías indispensables por parte del gobierno estatal y del gobierno federal para continuar bueno sobre el tema de las elecciones en una nota de Astrid Rivera del diario Grande Universal y la voz de Michoacán fechada en México dice arriesguen sueñen a lo grande esperen a lo grande y arriesguen con prudencia aconsejó el Papa Francisco a los jóvenes mexicanos de cara a las elecciones de julio próximo desde el Vaticano el pontífice argentino sostuvo una videoconferencia con jóvenes de cinco países México Colombia Argentina Estados Unidos y Mozambique a quienes les pidió soñar despiertos y no dejarse robar la esperanza los ánimos a pelear por sus ilusiones y a esperar a lo grande Jorge Mario Bergoglio llamó a los jóvenes así se llama el Papa llamó a los jóvenes de los países que tendrán elecciones México y Colombia mirar a sus raíces y mirar hacia el futuro para emitir su voto les recordó que la patria en la que nacieron tiene una historia por lo que deben mirar hacia su familia a las raíces que les dieron identidad me piden un consejo para los que tienen que votar miren las raíces miren el futuro y den el paso con el otro pie bien apoyado cuando tengan bien apoyado un pie den el otro paso y así pueden seguir adelante agregó integren los tres mensajes de tal modo que puedan pensar lo que sienten lo que hacen puedan sentir lo que piensan y lo que hacen puedan hacer lo que sientan y piensen que Dios los bendiga coraje adelante así se expresó el papa los jóvenes mexicanos que siguieron la videoconferencia en el ring de box de la central de abastos de la ciudad de México ovacionaron y aplaudieron las palabras del jerarca católico el obispo de Roma exhortó a los jóvenes a soñar despiertos mirar más allá para que los sueños puedan anclarse a la realidad así mismo les dijo no se dejen robar la esperanza ni la capacidad de soñar porque la esperanza no defrauda y los va a llevar adelante a los logros que quieren anímense a pelear por la vida por las ilusiones de ustedes no se jubilen antes de tiempo no hay cosa más triste que ver a un joven de 15 o 25 años jubilado porque no se anima a soñar a creer a trabajar no se anima a arriesgar arriesguen sueñen a lo grande esperen a lo grande y arriesguen con prudencia aclaró que la prudencia no es un freno sino el cauce de toda esa energía es lo que va a hacer que este riesgo no se desparrame y se pierda sino que se encauce en algo bueno pidió a los jóvenes no olvidar la historia de su patria ni todo aquello que les dio identidad y que con base en ello así como su visión del futuro efectúen su voto la historia de esa patria no empezó con ustedes miren hacia atrás a las raíces de sus pueblos a las raíces que les dieron identidad a su pueblo a las raíces de su familia tomen esas raíces y den el paso adelante ustedes tienen que dar el paso adelante pero con un pie apoyado en las raíces si no se van a caer en esta videoconferencia participaron integrantes del programa Vox Val impulsado por la fundación Cholas Ocurrentes creada por el Papa Francisco que tiene como objetivo fomentar los valores en los jóvenes para que se vuelvan agentes de cambio y transformen su entorno en otra nota dentro de este marco de las elecciones de Francisco Reséndiz del Universal nos dice lo siguiente Lorenzo Córdoba consejero presidente del Instituto Nacional Electoral sostuvo que este organismo ciudadano no hace futurismo ni especula en torno a los escenarios que se presentará la noche de la jornada electoral presidencial del primero de julio dijo que la noche de las elecciones las y los mexicanos deben tener certeza que el INE dará los resultados sean cual sean el INE al filo de las 11 de la noche hará públicos los datos que arroje el conteo rápido y ese es el compromiso del propio instituto en la lógica de generar certidumbre y estabilidad política al país entrevistado previo a la sesión que desarrolla este viernes el Consejo Nacional del INE Córdoba enfatizó que serán las y los mexicanos con su voto libre quienes definirán el escenario de una elección holgada o cerrada y que con su preparación el organismo inyecta certeza a los ciudadanos ante las críticas vertidas en su contra por el señalamiento que hizo el miércoles en un conversatorio realizado con el centro libanés dijo que está listo para recibir cualquier comunicación de cualquier contendiente por la presidencia de la república subrayó que el INE conoce todas las encuestas pero aclaró que no actúa a partir de lo que dicen estos estudios e incluso que sería irresponsable que el instituto actuara a partir de lo que dicen las encuestas asentó que se revisan todas las encuestas publicadas dijo que el instituto dará a conocer si hay un margen holgado cerrado pero que ello lo definirán los ciudadanos con su voto indicó que el organismo que encabeza se prepara de la manera más sofisticada y la más hecha posible para procesar la elección el INE no hace pronósticos yo no hice pronósticos lo digo con todas las letras yo dije que el INE se prepara para cualquier escenario sea el que sea el que se presente la noche de la elección el instituto nacional electoral está listo y creo que será imprudente no prepararse para todas las posibles eventualidades que se presenten en la noche de la elección indicó es que por ahí tiene la piel muy sensible por ejemplo López Obrador pues como que no le gustó en el sentido de que puede haber una elección muy cerrada es lo que quiere es que le digan que él va a ganar holgadamente entonces esto lo digo yo subrayó que por ello el INE no está en la lógica de improvisar dependiendo de por donde sople el viento se prepara para cualquier escenario si es holgado estamos listos si es cerrado estamos listos el INE no hace futurismo bueno cualquiera que sea el resultado que decidirán las ciudadanos con el ejercicio libre de su voto la autoridad y la electorada tiene que estar lista para cualquier escenario esto fue lo que dijo y no hacemos futurismo si los candidatos o los partidos impugnan o no están en su derecho es posible que no impugnen claro es posible que impugnen si también es posible que pidan eventualmente la pena máxima para la elección probablemente no es seguro por eso el INE se prepara para cualquier escenario bueno nos vamos con notas estatales y de la región oriente el centro estatal para el desarrollo municipal viene de la agencia cuadratín sedemum en coordinación con el instituto nacional para el federalismo y el desarrollo municipal y la comisión federal de mejora regulatoria reconocieron esta mañana a 13 municipios michoacanos que han dado seguimiento puntual al proyecto agenda para el desarrollo municipal de acuerdo con un comunicado angangueo apatzingán charo el municipio de hidalgo morelia nahuatzen saguayo santa anamaya tangancí cuaro uruapan venusiano carranza y zacapu fueron los municipios que se integraron a este proyecto y que fueron reconocidos durante un evento denominado agenda para el desarrollo municipal y mejora regulatoria michoacán 2018 donde se condecoró de manera especial a citácuaro por tener el puntaje más alto en el seguimiento y evolución de la agenda en representación del gobernador silvano aureoles el subsecretario de gobierno armando hurtado arevalo expuso que este proyecto diseñado para fortalecer las capacidades institucionales de las administraciones municipales construyendo desde lo local gobiernos sólidos eficaces y eficientes es permanente e interminable en este marco recordó la convicción del mandatario estatal para mejorar la distribución de los recursos para los municipios pues la necesidad de fortalecerlos es fundamental para que logren desarrollo integral de la entidad bueno vamos a ver entonces del oriente de Michoacán fueron Angangueo Hidalgo y Zitácuaro los que lograron este reconocimiento vamos a ver el presidente municipal sustituto de Zitácuaro Hugo Alberto Hernández Hernández Suárez destacó que se desarrolló un plan municipal a 20 años derivado del diagnóstico interno en el evento estuvieron presentes el auditor superior de Michoacán José Luis López Salgado presidentes y presidentas municipales entre otras autoridades bueno ahora nos vamos con el pronóstico del tiempo para este fin de semana vamos con Comisión Nacional del Agua el servicio meteorológico nacional le informa el pronóstico del tiempo esta tarde y noche dos canales de baja presión en el interior del país así como el ingreso de aire cálido y húmedo del océano pacífico originará potencial de tormentas puntuales de fuertes a muy fuertes en Chiapas Veracruz Puebla Michoacán Guerrero Oaxaca Tabasco Campeche y Yucatán por otro lado una zona de inestabilidad en Coahuila provocará viento fuerte con rachas que pueden superar los 50 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Baja California Sonora Chihuahua Durango Coahuila Nuevo León y Tamaulipas Conagua 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 Bueno, el pronóstico del tiempo para el oriente del estado de Michoacán vamos con Tuxpan para este sábado tenemos máxima 19 grados mínima 11 grados este sábado estará lloviendo después de las 4 de la tarde en Tuxpan vamos ahora con Ciudad de Hidalgo para este sábado máxima 21 mínima 10 estará lloviendo después de las 4 de la tarde estará lloviendo esta noche también en Ciudad de Hidalgo en Marabatío este sábado máxima 26 mínima 10 grados estará lloviendo después de las 7 de la noche en Marabatío este sábado vamos con Tuxpan este sábado máxima 21 mínima 6 mínima 8 grados estará lloviendo después de las 8 de la noche en Tuxpan este sábado máxima 21 mínima 8 grados tenemos Cungapeo en Cungapeo Chubasco en diferentes zonas estará lloviendo después de las 4 de la tarde máxima 21 grados mínima 10 grados en Cungapeo en Tuxpan ya lo vimos ¿verdad? Zitácuaro vamos a ver cómo está en Zitácuaro para mañana máxima 20 grados mínima 9 grados en Zitácuaro estará lloviendo después de las 3 de la tarde y estará lloviendo esta noche también allá en Zitácuaro bueno hace unos momentos en Ciudad de Hidalgo fue inaugurada una exposición de vitrales de los artistas Abigail y Roberto esta exposición está a su disposición en la Casa de la Cultura esto fue hace unos momentos donde el secretario del Ayuntamiento arquitecto Martín Marín y el director de Desarrollo Económico José Luis Castro inauguraron aquí vemos al centro las artistas la artista Abigail y Roberto el día de hoy allí en la Casa de la Cultura vamos a escuchar gracias gracias es primera llamada gracias y de vitrales de los artistas Abigail y Roberto, esto en la Casa de la Cultura de Ciudad Hidalgo. Muy amplia esta muestra de artistas michoacanos, esto en la Casa de la Cultura en Ciudad Hidalgo, Cuauhtémoc Sur. Por esa parte es todo, allá en los controles remotos, en nuestra cabina, perdón, está Roberto y Pablo, que son garfias, ¿verdad? Tenemos una invitación, ya nos están llegando unas invitaciones, el día de mañana vamos a los arranques de campaña, tenemos la invitación del PRI, que estará arrancando el próximo lunes 14 de mayo a las 19 horas, a un costado de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo del Rincón, por su parte el Partido Acción Nacional también arranca, pero está en la glorieta de la Mangana, también les diremos la hora, el día de mañana estaremos ya dando detalles, si es que nos los proporcionan, qué difícil es, de los candidatos y sus arranques de campaña, al igual que los diputados locales, ahí está el teléfono a sus órdenes, por si algún presidente municipal, no presidente, son candidatos, yo hablo como presidente, algún candidato a la presidencia municipal o diputación local del Oriente del Estado, llámenos al teléfono 1540873 y con gusto damos a conocer, porque es nuestra obligación dar a conocer todas las actividades de todos los candidatos a presidentes municipales y diputados locales, que en punto de las cero horas del lunes, inician las campañas los presidentes municipales y diputados locales. Como es sabido, los diputados federales y candidatos al Senado ya tienen prácticamente casi un mes que iniciaron sus campañas, no han dado color, vamos a esperar que ya con la incorporación de los candidatos a los municipios y a las diputaciones locales pueda aprender esta elección, que no obstante estamos ya hartos de tanto insulto y agresión en redes sociales en las que hemos caído nosotros los ciudadanos. Lamentable. Bueno, que pasen buena noche, feliz fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!